Hola gente, que tal, como estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4, vamos a continuar con nuestra mágica aventura y que vamos a hacer hoy? Vale, para hoy mi plan es el siguiente, si, hoy, hijo mío, hoy va a suceder, mi plan es el siguiente, quiero acabar con esta regla, con esta regla, si, quiero acabar con esta guerra ya, o sea, en esta guerra no me interesa lo más mínimo, vamos a acabar con esta guerra lo más rápidamente posible y en cuanto eso suceda, matarile a Gascuña, que es decir, como lo va ahí? Yo lo veo bien, dicho esto, antes de nada, yo tengo aquí unos barcos que realmente no están haciendo casi que nada, verdad? Están cazando piratas estos tíos, en esta guerra no me interesan de momento, luego los mando, no, de hecho no, porque estos son galera, Vale, aquí tengo esta gente que vamos a ponerla a proteger las comerciales, que me gusta el dinero, luego aparte tengo aquí unos cuantos que se están, esta gente me la voy a llevar para... son 40 barcos ligeros, que vamos a dejar ahí de momento, ¿dónde está mi barco de transporte, tío? ¿Dónde está mi flota de transporte? Flota de transporte están aquí, vale, me voy a traer... yo creo que dejando aquí 30 es más que suficiente, vale, vamos a traer esta gente aquí, lo vamos a juntar y lo vamos a mandar para arriba, vamos, y ya digo, quiero esta guerra quitarmela en medio muy rápido porque no me interesa, Vale, juntaros, veniros a Galicia, de acuerdo, ¿Con qué barco dicen que lo van a mover? Ah, no, no lo dicen, vale, perfecto, de acuerdo, venga, perfecto, pues nada, vamos al turrón, Venga, a ver, señora, ¿qué pasa aquí? Tenemos unos pocos problemas porque resulta que estamos en guerra con una gente que no son... Vamos pa' allá, coño, venga, vamos pa' allá, venga, si esto se puede hacer, por aquí y por este lado, ¿no? Vamos por este lado, o si no directamente podemos ir allí... Vamos a por esto, espérate, vamos a hacer primero esta parte de aquí, estoy viendo que esos 12 van a ir allí a tocar las narices. Vale, yo estaba haciéndole la rosca a... Nápoles, pero aparte de la rosca a Nápoles, en Bourbounouis también estaba intentando... ¿What? A ver, esto es Bourbounouis, y dice, no hay una posible provincia vecina donde establecer una reclamación. Supongo que es porque no tengo creado esto, hostias, que esto tengo aquí... Vale, sí, supongo que es por eso, vale, pues entonces deja de tocar las narices en Bourbounouis, y vamos a asegurarnos que el resto de aliados... Venecia, ¿cuánto me quiere? Me quiere un huevo, pero siempre me puede querer un poco más. Vamos a hacer que esta gente me quiera un poquito más. Mejorar las relaciones, y ahora también mejoramos las relaciones con Milán. Porque sí, le estamos ayudando en una guerra y tal y cual, y somos súper amigos, pero con Gascuña, pues quiero tener muchos amigos en la vida. Vamos aquí a pegarnos con gente. ¿Aquí quién hay? Esos 11 quieren, quiero que mueran. Voy a por esos, a ver si los puedo pillar. Ya digo, quiero acabar con esto rápido, porque esto ya está medio finiquitado. A ver, cuidado que estoy viendo que me voy a meter en un circo yo solo, ¿eh? A ver, Venecia, yo iría a ayudarte, pero... Voy a tardar mucho en llegar, ¿eh? No sé si te voy a poder ayudar. Voy para allá, pero no prometo nada. Voy para allá, pero no prometo nada. Vale, hemos matado a uno pequeñito que había por ahí de camino. ¿Dónde está el de 11 que había aquí, tío? Estoy llegando, ¿eh? Pero aguanta un pelín. Ya estoy llegando. Vale, ha ganado la batalla. Ok. Voy a ir para allá porque he visto uno de 11 que estaba por allí. Y luego este de 15... ¿Creéis que lo puedo perseguir hasta el fin del mundo? Voy a ir para allá. A ver si lo pillo antes de que... Joder, es que correr un huevo, tío. Corréis muchísimo. Dejad de correr. Vale, Venecia está por ahí. Supongo que se habrán escondido ahí en esa torre, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Lituania se ha convertido en el jefe de la iglesia católica y... Bueno, pues así. ¿Pillaría este, tío? Talla de Viena. Sí, pillaría este, tío. Lo reviento aquí. ¡Eh, qué cojones! ¡Fuck! ¡Ah, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! Han hecho un poco de pupa, ¿eh? Han llegado más de la cuenta. Párate que ahora vienen otros que también igual. Madre mía. ¿Esos quiénes son? ¿Y estos dónde van? Aquí hay unos 14 que vienen a por mí. Eh, Alto Wedes... ¿Pero Alto Wedes es otra? ¡Ah, que es otra! Vale. ¡Uf! ¡Hostia! Estoy ahora mismo metido en un... ¡Zipostia! Que igual no quiero estar, ¿eh? Vale, es que corren muchísimo esta gente. Esta gente va con el acelerador pisado. Vale, voy a... Claro, es que no lo puedo seguir. De aquí ya no puedo pasar. Llega hasta ahí y luego sigue corriendo. El hijo de su... ¿Una nueva religión se propaga? ¿What? Eh... El gobernador colonial, Kui-Shang Bun-Hushak, abandona tu corte. Párate. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Toda provincia que se posea logra fútbol. ¡Ah, que están jugando al fútbol! ¿Y mis consejeros no han ni oído hablar del fútbol? No, no, no. Que si la gente quiere jugar al fútbol... ¡Fuera consejero! No sabía lo que era el fútbol. Si no sabe lo que era el fútbol, no me sirve para nada. Vale. Venga, vamos a continuar. Ha llegado ya esta gente 25. Tienen que llegar todavía a 12 y algo. Vale, de acuerdo. Oh, que llega al fútbol en 1720. Buena. A jugar. Ya es una partidilla. Vale, voy a intentar pillar a este tío, eh. Creo que viene hacia mí. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde huyes? No, no huyes. Se da la vuelta. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, que he dicho que quiero acabar con esto rápidamente y al final se nos está alargando con la tontería de pegarnos con imbéciles. Vamos para allá. Núcleo, núcleo, núcleo provinciales. Que quiero darle amor a Cascuña de una vez por todas. Uh, yo, 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 yo. Voy para allá, eh. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando. Vale. Hay aquí 12 que no sé si voy a pillar. No, no pillo. Corren un montonazo esta gente. Vale, vamos a ver. ¿A quién podemos cazar? Vamos a correr un poco. Vamos a correr hacia aquí a ver si pillamos a este. Deja de correr. Es que va a correr un huevo este tío. No lo voy a pillar ni vamos. Neraldo de Nápoles dice que nuestros diplomáticos ya no pueden ser más amigos de lo que ya son. Vale. Aceptar. Es que corre un huevo ese tonto. Vamos a ver si pillamos a este. Es que me están tocando las narices. Y quiero acabar con esta guerra rápidamente. Y al final... No estoy acabando rápidamente. Ese lo pillo ya. Venga, se acabó este ya. Toma por saco. Uno menos. Venga, y el otro también a tomar por saco. Venga, 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 venga. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que me sobran huevos para matarte a ti y a tu prima. Venga, ven para acá, hombre. Y a ti todavía te engancho. El de 7. Corre que te pillo todavía. Venga, ya podéis correr. Queda ahí uno de 20 todavía. Me gustaría pillar a esta gente y reventarla ya al 100%. Vamos a correr hacia allí a ver si los pillamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, date prisa. Yo creo que los pillo. Los pillé. Venga, toma por saco. Se acabó la broma ya. Vale. ¿Habéis muerto ya? Por favor. ¿Gascuña? En guerra con Burbunaes y Monferrato. Es el momento. Está en otra guerra. Es el fucking momento. Tenemos que acabar esta guerra ya. Nápoles. Nápoles. Escúchame. Milán. Bueno, Nápoles. No me escuchas que esto no va contigo. Milán. Nápoles. Escúchame. Venecia. Hay que acabar esto ya, ¿eh? Hay que acabar esto. Ya, venga. Se acabó la... Se acabó pegarse. Venga, vente. Vamos a ver. Aquí podemos... Vente para acá y vamos a empezar a conquistar provincias. Va. He perdido un huevo de soldadesca, también te digo, porque estos combates me han salido un poco caros. Pero, bueno, 90.000 me quedan todavía. Vamos a empezar a pillar aquí ya provincias a lo loco. Vale. Hemos ocupado un... Para acá. No los quiero dividir porque me dan 87. Mudo, mira. Cómo vamos a perder. Vale. Clevé. Coge ahora esto. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Es el momento. Es el momento. Gran victoria. Es el fucking momento. ¿Qué pasa aquí? Uno de tus... Uno de tus subtitos tiene un deseo alto de libertad. Cuba, no me jodas. Cuba, mmm... ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres ser libre? ¡La pueblo cubano debe de ser libre! Cuba, no me jodas. A ver, ¿se le puede aplacar a cambio de prestigio? Esta gente ya... Claro, esta gente ya... ¿Y si te pago la deuda? ¿Servirá de...? No, no me ha servido una puta mierda. ¡Ah, pues sí! Lo hemos aplacado. Vamos a pagarle la deuda a esta gente. Será por dinero. Me cago en la leche. Ahí está. Dinero pagado. Ya está. Ya tenéis problemas. ¡Inicia una guerra colonial! Que se te quite la tontería. Que te partan la cara. No, no inices una guerra colonial. Que vamos a empezar a hacer unos juegos. Vale, ¿qué pasa aquí? Puedo intervenir en Garge. No me interesa lo de Lituania. Lo que me interesa ahora... Es lo que me interesa ahora. Hay una cosa que me interesa. Revantamiento suso. En Dra. No es el puto momento, Dra. ¿Dónde está Dra? Dra, no es el puto momento, ¿vale? Me vas a obligar a mandar aquí gente para... A ver, vente a Dra. Pero repito, no es el puñetero momento. Lo que nos interesa ahora es lo siguiente. Eh... Ustedes... Vénganse para acá. Es el puñetero momento. Vale, 172. 72, 92. Puedo hacer 20. Vamos a hacer 20. ¿De qué vamos a hacer 20? Vale, quítame esto. Quítame esto. Nos ha creado un modelo. Que sean 8 por aquí. Y... 12 por aquí. No tengo dinero, claro. Me lo acabo de fundir. Soy gilipollas. Vale, es el momento. Se están pegando con esta gente, ¿eh? Decidme... Que no sois unos hijos de la grandísima fruta. Y me vais... Venecia, me cago en tu... Eh, ¿qué pasa con... Con Nápoles? Ah, que no somos ni aliados de Nápoles. Para ti. ¡Nápoles! Está aliado con Milán. Rival de Nápoles. Andalucía está aliado con Venecia. Rival de Nápoles. Mierda. ¡No! ¡No me jodas, Venecia! Hace tarde se estabilizaría a Venecia. Venecia, no me jodas. ¿Qué amistad tengo con Venecia? 115. Venecia, no me jodas. ¿Cuál es tu problema, Venecia? Que no tienes dinero. Ese es tu problema. A ver... Venecia, me estás jodiendo. Ahora muy fuerte y muy intensamente. ¿Cómo que desestabilizaría? Acabamos de salir de una guerra y no nos apetece. No me estás... No me jodas, compañera. No me joro, ¿ves? Venecia. Vale, vamos a darle un segundo que se tranquilice. Venecia. No me jodas, ¿eh? Me ha muerto un inquisidor. Prestigio anual. Vale. No, Venecia. Te acabo de ayudar, hija de la gran... ¿Qué acaba de salir de la guerra esta con Milán? Que no he sacado un carajo. Pues es el momento, porque se está pegando con esta gente como enferrato. Tengo que hacerlo ya. O voy con alguien o voy solo. Hombre, no solo no voy, pero... Venecia... No me jodas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Venecia, te como la chorra. Está casi que sí. Casi que sí, pero todavía es que no. Vale, era porque tenía sus ejércitos por ahí desperdigados. Vamos, Venecia. Vamos, vamos. Vamos, cómelo en la chorra. Venecia, venga, venga. Venecia, somos colegas. Venecia. Venecia, tú y yo, colega de toda la vida. Colega. Coleguita. Vamos, Venecia. Vamos, Venecia. Tú sabes que quieres. Yo sé que tú quieres. Es el momento. Es que es el momento. Bueno, a ver. Se me había olvidado este pequeño detalle. Pero aparte... ¡Uh! Cuarenta contra... Cuarenta. ¿Qué dices? Pues no esperaba yo que se levantaran cuarenta. Au. Vale, vamos a explicarle a esta gente modales. Vamos para allá. He perdido, claro. Es que no me esperaba cuarenta. Venecia, dime que... Espera un pelín, ¿vale? Un pelete. Ah, no. ¿He ganado? Ah, no, no he ganado. Vale. Digo, ¿cómo voy a ganar? Venecia, un pelete, ¿vale? Mientras te estoy haciendo la rosca. Un... 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 Un plis. Dame un plis, ¿vale? No... No la liéis. Por favor, no os metéis en... Lituania, que me odia. Venecia. Un segundito. Es que me quiero meter ya, pero es que... Ahora mismo se me acaba de complicar un pelín la cosa. Voy para allá. Dame un segundo, ¿vale? Dame un segundito. Es que es el momento, tío. No me puedo esperar. Es que no me puedo esperar. Vámonos. No me espero. Se prendió esta güeya. Se prendió esta güeya. Ya está. Vamos. Impuesto de guerra. Vale. Eh... A ver, cuidado ahora, ¿eh? A ver, dime que ya tenemos algún líder que podamos poner. Vamos a poner a este tío. Vale. Tú vente a Asturias. Tú vente a Rioja. Vosotros, solucionar. Venir aquí. Fusionaros. Darle a este tío. Corred. Llegar aquí. Solucionar este problema. Y volveros para arriba. Que tenemos cosas que hacer importantes. Mientras tanto, voy a suponer que los otros se van a encargar de más o menos lo que está pasando ahí. Eh... Bien. Barcos. 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 Estos son los 55 que son de galeras. No me interesan a dormir. Luego. Aquí tengo 9 gordos. Esos sí son interesantes. Aquí tengo 66 que se pueden juntar con estos 9 gordos. Y en alguna parte del mundo tengo más barcos. A ver. Estos son los 66 de ahí. Estos son los 55 que son estos. Estos son los 16 que están ganando dinero. Estos son... Ah, pues no. Pues solo tengo 9 gordos y estos de aquí. Vale. Pero son suficientes. Creo. Son suficientes. ¿Qué pasa ahora? Burbunay quiere acceso militar porque está... Burbunay a tope contigo. De 100... Madre mía. La que se está liando. Milán se ha tirado al cuello de Orleans. Pero como si no hubiese en mañana, ¿eh? Míralo. Uf. Te van a partir la boca, ¿eh? A ver. Ahí llega Venecia y la otra parte de... De Milán. Pero... Es que es el momento, tío. Es que es el momento. Joder. Esto es que ha sido el... No me han podido... Probar en peor momento... Esta gente de aquí, ¿eh? Vale. Esto está... Y se lo hemos dado a un almirante que supongo que... Bueno. Será de lo que tenga. Voy para allá. General Faruk Umayak. Puedes acabar con esta tontería rápidamente. Vale. Solucionado ese problema. Te necesito en el norte. Ya. Te necesito aquí. Ya. Vamos para allá. Vale. ¿Qué está pasando ahora? Ah... La población que ocupó Navarra. Ya hemos tenido un nuevo núcleo provincial. Y hay movidas en algún sitio. ¿Dónde hay ahora? En Jolofianos. ¿No? Mejor es. ¡Buuu! En todos estos sitios, ¿verdad? Uf. Está la cosa tensa. Vamos a intentar... Es que con tan poca gente como he dejado aquí... Va a ser complicado mantener el orden con tan poca gente. Va a ser complicado mantener el orden con tan poca gente. Con tan poca gente vamos a intentar mantener el orden, pero va a estar complicadillo. A ver, tú vete para allá. Tú vete para allá. Tú vete para allá. Tú te quedas aquí. Tú te vienes acá. Tú te vienes a... Hostia, es que son un huevo de provincias, tío. Es que... Va a ser complicado mantener el orden ahí. Va a haber una revuelta y se me va a ir de las manos. Esta gente debería de traerla aquí. Tú y Masina no me van a dar acceso. Así que vamos a mover a la flota. Lo que pasa es que es la misma flota que utilizo para esto, ¿verdad? Sí. Vamos a separar a los de transporte. Y vamos a coger a los de combate. Los dejamos aquí. Y le vuelvo a decir a este tío que se venga para acá. Vale, en principio ya no se mueven los de combate, ¿no? Vale, perfecto. A ver, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Estoy llegando, gente. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Ni he visto la guerra, ¿eh? ¿Sabes de eso de que la guerra se ha hecho muy rápida? Es que ni me ha dado tiempo a ver lo que está pasando. En el caso, Beli contra Colombia Brabante. No estoy ahora para esas cosas, ¿vale? Vale, vamos para allá. Vamos para el norte. Estoy llegando a Huesca. Vamos hacia allá. Esto es que está ocupado por Gascuña a la gente de Monferrato. Vale. Mira, 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 mira. Mira cómo los barquitos se van a pique. Vizcaya. Uy, debería de ayudar a esta gente, pero me pilláis matando gente. Vale, núcleos provinciales. ¿Esto por qué no está ocupado? Por Burbunuau. Curioso. Igual Gascuña. Vale. No quiero tampoco hacerle el trabajo a Burbunuau. Sinceramente. Vale, tiro. Quita esto. Quita esto. Vale, vamos a... Es que esto... Ya no sé yo si quiero ahí... Buena pregunta. ¿Quiero quitar esto y darle una ventaja a Burbunuau tan grande? Conflictos fronterizos coloniales. A ver, vamos a hablarlo, gente. No os peleéis. Vale, esto no me interesa. Claro, yo es que aquí no estoy tomando esto. Porque esto está controlado por Burbunuau. Que sinceramente... Claro, es que ahora mismo... No sé en qué sentiré ahora en este momento. Wow, 57 por allí. Que están huyendo. Tenemos un santo. A ver, Gascuña está jodida. Pero la pregunta es... Teniendo en cuenta que esto no lo estoy tomando yo porque lo está tomando Burbunuau. Cuando haya una paz... Esto tienen que decidir con quién hacer la paz. Y evidentemente... Uf, me joló. Claro, es que no hay gente para parar esto. Es que no hay gente para parar esto. Es que no hay gente para parar esto ahora mismo. Tendría que darme... Esta gente, llevármela para allá. Que por cierto, hace muy tiempo que no estoy colonizando un carajo. Debería de estar colonizando. Esta gente, 2.500... 1.500... 1.500, vale, sí. Aquí se va a prender una buena, pero... A ver, no puedo estar en 1.000 millones de sitios. Vale, sí, yo quería hacer... Y al final no lo he hecho. Esto. Que bueno, ahora bien pensado. Vale. A ver si los puedo hacer, me da tiempo y los mando para abajo. Que lo que te estaba diciendo, que aquí tenemos ahora una pequeña movida. Porque... Burbunaus controla cosas... De Gascuña. Y Gascuña controla cosas de Burbunaus. Y yo realmente ahí, no sé si me quiero meter... Pero... La cosa es que... Voy, 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 voy. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Aguanta, Cuba, aguanta, aguanta, aguanta. Pues eso, que aquí no se va muy bien. Si yo quiero toquetear esto. A ver, evidentemente no voy a conseguir 1, 2, 3, 4 y 5 provincias. O sea, que me da igual que esto esté tomado por esta gente. Esa parte me da un poco igual. Lo que sea... No, vamos a hacer una cosa. Porque realmente incluso aunque esto lo pillara Burbunaus, me vendría bien. O sea, yo me voy a centrar en las provincias. Luego ya vamos viendo. Venga, vamos a irnos a Orleans y vamos a explicarle una valiosa lección que es... No me toques los cojones. Que tengo más amigos que tú. Básicamente. Soy más fuerte que tú. Pero aparte tengo más amigos que tú. Que hemos aprendido... Cuba, ¿quieres dejar de pegar con gente que igual es más grande que tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Gascuña? ¿Dónde vas? A ver, acompaña... Acompaña a mi lista maravillosa misión. Para cerrar los puertos de Caen y Kauks. Oh, qué bien me ha salido esta guerra, tío. Sobre todo cuando son estos los que se... Son otros los que se ocupan de pegarse con gente. Habría que cepillarse a esta gente. ¿Hacia dónde creéis que van a huir? Voy a intentar pillar a esta gente. A ver si hacia dónde huyen. Venid hacia mí. Venid, 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 venid... No. Van a Borbon más. Vale, pues yo voy a hacer... Esto no va a ser bonito de ver. Oh, ok. No, no lo ha sido. 36. Ah, son muchos, eh. Ni juntándolos ahí. Vamos a ver, pero... 36. Uf, que va, tengo que traer gente de fuera, eh. Jó, pelines. Vale, pues esta gente que acaba de salir. Vamos, van a ir para allá. Perdiendo la práctica. Me importa el bloqueo un poco regular, eh. Vale, yo estaba haciendo aquí una cosa. Quería pegarme con esta gente. Vamos a intentar por lo menos cazar alguno. A ver, este va hacia Lunar. Y este va... Avivares. 21. Cansados. Oh, tengo que dar la vuelta. Eh. Ya no lo podemos hacer más la rosca. Ah, es que ya para cuando yo... Bueno, párate. Igual ahora... Si Venecia se tira... Venecia, ¿tú qué dices? Venecia se tira a Saboya. No, va a Charloao. Vale, vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vais a hacer? A ver, ¿cómo tenemos pensado hacer esto? Saboya se tira... Aquí esta se tira a Saboya. Yo me voy contigo, eh. No me traiciones ahora, eh. Vale, vale, vale. Voy contigo, eh. Voy contigo al fin del mundo, eh. No, no, no. Voy contigo al fin del mundo. Madre mía. Tratado de Tordesilla. Australia Coloniales de Irlanda. Bueno, ya veremos lo que pasa luego en Irlanda. Vale. Eh, pues me gustaría... No. No me gustaría comerme ese... Benetizador tan grande. Se tira esto de cabeza, eh. Voy para allá, eh. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy a ver si voy. Aguanta que voy. Se acabó. Se acabó Gascuña. Se acabó Gascuña. Vale, ahora el problema es esto de aquí. ¿Qué está pasando ahí en esa otra guerra? Porque en esa otra guerra... Está habiendo movida. Tampoco quiero yo que esta gente se haga muy poderosa. Ah, no puedo llegar hasta Mei. ¿En serio? Vale, no puedo moverme. Asimilación en Wichita. Vale, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto de complicado? Vale. Necesitaría un líder militar. Necesitaría más líderes militares de los que tengo. A ver, fuerzas armadas. Igual Wahid se va a tomar por saco, eh. Hay un río, ¿verdad? Entre Sidney y Wolof. No, entre nosotros y Wolof. No, no lo hay. 23 contra 36. Sus 36 están formados por 19 infanterías, 9 caballerías. Los míos están formados por 10 infanterías. Uf, no lo veo claro, eh. No me la quiero jugar. Que se venga esta gente. Y ahora vamos viendo. Vale. Es que es curioso porque esto está tomado por Burbunaus. Y esto está tomado por Gascuña. Sí, pero aquí quedan 5 de Burbunaus y quedan 5 de Monferrato. Son estos de aquí, ¿verdad? Sí, con lo cual Gascuña está en la mierda completa y absoluta. Gascuña, a esto se le llama ir a por lana y salir trasquilado, ¿no? Y vas tú en plan de, os vamos a reventar la cabeza, Burbunaus y Monferrato. Y al final, igual te han roto el culete. Pregunto. De hecho, creo que han llegado a la paz. En Tondo hay conflictos internos. ¿Qué me estás comentando? ¡Ay, no, Tondo! ¿Por qué? Me interesa mucho. Pero bueno, gracias por la información de los conflictos internos de Tondo. Vale, estos han firmado la paz, ¿no? ¡Hombre, que sí han firmado la paz! ¿Cómo han recogido cable? Han dicho... Han recogido cable y se han ido para casa. Vale, pues... Esto no se va a conquistar solo. Vamos para allá. ¿Cómo han recogido cablecito, eh? ¡Madre mía! El asedio de Anjou. ¡Ay, he perdido Navarra! Porque eso se ha... DJ Evolucido. Bueno, pero esta me recupero. ¿En serio tengo que dar toda la vuelta? Vale, 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 vale. Supongo que a Orleans le vamos a regalar un trocito a Milán. Porque realmente, aunque seamos aliados, todos sabemos que... ¿Me estáis jugando por aquí? Vale, se acabó la tontería ya. Venga, vamos a hablar de cosas serios aquí. Y es que no puedo estar en 70 millones de sitios a la vez, pero bueno. A ver, somos 43 contra 37. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retomar Holof. Bueno, Wolof. Hay un montón de provincias que se llaman parecido. Vale. Toma Armagnac. Oh, 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 oh. Vale, ha habido un montón de barcos que se han hundido aquí, de repente. Voy a pegarme con un par de barquitos por aquí. Ahí está. Son barcos. ¡A pique el portaaviones! Venga, a pique otro portaaviones. Venga, pasad por aquí. Que os voy a hacer matarle uno detrás de otro. Venga, tiene que pasar alguno más. ¿Algún otro barco quiere hundirse? No, seguro Mirad que luego... Ah, mira, sí Por aquí hay otro barco Venid para acá que voy a explicar un par de temas Vale Veis, céntrate en Las 70 mil... ¡Oh! Rendición Incondicional, 99% Se prendió ya Se prendió ya, vale, vamos a Hablar con... Vamos a hablar primero con A ver Orleans, ¿qué me ofreces? Darle dos provincias A Milán Barruais a Milán Nemuars a Milán Le daré 10% de mi ganancia A ustedes Aparte de 700 ducados Me dará un poco de eso Y tal y cual, y prestigio y tal y cual Está bien Me parece bastante correcto Bien Milán Te quejarás Te quejarás, Milán Te quejarás Vale Ahora Vamos a conquistar primero Esta provincia de aquí Vale, la batalla de Navarra Vamos a tomar es... Realmente se rinden al 100% Pero bueno Vamos a tomar esto de aquí No, vamos a matar a esta gente ya Comercio de especias Renovamos las tasas de guerra Aceptamos esto Ocupamos a Mañac Esto debería de salir bien Así que no debería de mirarlo Vale, venga Vamos a ver Un segundito Quiero mirar el tema este Como lo tenemos Bueno Cajor lo vamos a tomar En un segundo Y... Wolof Ya vamos bien Vale, tomamos esto de aquí Es que lo quiero... Ahí está Tomado Y vamos a tomar esto de aquí La batalla de allí la hemos ganado Perfecto Divídate en dos Uno, vete para allá Al final Wow, se me ha... Se me han... Encerillado un poco todo al final Y ha sido un poco problemático, eh Oh no Indígenas me atacan Venga, tira esto que quiero... Sí, no, realmente El 29% Da igual que tome eso Que no lo tome Vale, venga Vamos a ver De primeras Vamos a hablar De primeras tú ¿Cómo ofreces? ¿Qué es esta puta mierda? Vamos a ver Gascuña, Cederán, Rioja, Navarra y Vizcaya Está bastante bien La verdad Vale Esto... Coalición entre Sus, Masina, Túnez y FED Joder, qué asco me tiene esta gente Vale, esto está bien Pero Esto está mejor Hostia, son un guapo de provincia, eh Voy a tener movida aquí, eh Voy a tener aquí movida, pero... Se prendió Ahí estamos hablando Ahí estamos hablando Vale Debería de... Ah... Primero aquí Luego aquí Y luego aquí Y luego aquí Vale, ahora Cosas que tenemos que hacer Hay que hablar con gente Que me tiene mucho asco Para evitar que se formen coaliciones Masina Relaja las tetas FED Relaja las tetas Que no quiero tampoco Que se formen coaliciones Eh... Gascuña No podemos hablar hasta febrero Mosi Relaja las tetas Vale Relajar ahora un poco Basta Tú te vienes para acá Tú te vienes para acá Tú te vienes para acá Eh... Tú te vienes Para acá Esto me deja con un ejército De hasta doscientos Noventa setenta y nueve Ok Vamos a crear Esto Y nos ponemos en doscientos cinco Madre mía el ejército que tengo Madre mía el ejército que tengo Vale Ya está Ya está Todos los que lleváis Cincuenta millones de años Diciendo Gascuña Gascuña Ya está Gascuña Hemos esperado el momento adecuado Y le hemos metido el navajazo Así se hacen las cosas Y Burbuna Ah no Nápoles se va a la guerra con Bulgaria Bueno Ah Otra cosa importante Vamos a ver Malta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Malta? Malta quiere ser mi aliada A ver Está bien Que sea mi aliada Si yo entiendo que ella quiere ser mi aliada Pero Vale ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? El siguiente objetivo va a ser el siguiente La paz con Burbuna Termina en el 28 Dentro de cuatro años Nos vamos a cepillar Burbuna Al cien por cien Luego Esta gente se ha quedado aliada con Orleans Interesante Interesante Si pero Orleans Ha salido muy debilitada Y no se Dentro de ocho años Como de Powerful Va a estar Porque acaba de salir un poco crujidita Entonces mi objetivo es Dentro de ocho años Conquistar las tres provincias que nos quedan de Burbunaus Luego Gascuña en el 38 Queda lejos Probablemente No están aliados Con esta gente Cosan con Bretaña Con Parma Y con Venecia Pues probablemente Empezar a decir Que Provenza De siempre ha sido una provincia De Andalucía Hay que empezar ya Vamos a hacer Probablemente Primero esto Y luego empezar A tocarle las narizas A Monferrato Y luego Y así esto Dentro de una década Gascuña Y luego Orleans Y luego Bretaña Y luego el mundo Y si En algún momento Milán Venecia Y Nápoles Habrá que traicionarlo Vale pues lo dejamos por aquí Ah bueno Y que no se me olvide el sur A Túnez Habrá que irle dando Uh Nápoles ha conquistado hasta aquí Bueno A Túnez Se le pueden coger Un par más De provincias Costeras Por aquí Y Fez y Sud Ya vamos viendo Ok Y que no se me olvide Que también En Moshi Ostras pues igual Esta gente dejarla aquí Igual esta gente dejarla aquí Porque A Moshi Hay que darle también Candela Dentro de El 26 Dentro de dos años Me puedo pegar Con Moshi Están aliados Con Benin Uff Benin es grande Vale que me lío Vale pues entonces Moshi probablemente Y Burbunais También Señoras Vamos a dejarlo por aquí Que me estoy liando un montón Espero que te haya gustado Dejar un like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!